¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía? Esto no es lo más grave, lo más grave fue que este documento fue registrado en la Notaría Pública del Piñal y nos llama la atención que sea en la Notaría Pública del Piñal y por qué no en San Cristóbal donde registraron estos bienes el 27 de octubre del año 2017 y mi nombramiento como presidente de la institución es del 26 de octubre del año 2017. Este señor firmó en la Notaría un día después que yo ya era presidente de esta institución usurpando las funciones y le exigimos a las autoridades que hagan lo correspondiente con estas irregularidades cometidas.